No al desarme de la población civil. En el año 2015 Juan Manuel Santos prohibió el porte legal de armas por parte de la población civil en Colombia. Esta medida se tomó en el contexto de las negociaciones con las FARC pero ha llevado a un deterioro en la seguridad del país debido al aumento de grupos criminales y guerrillas que portan armas ilegales. Actualmente Colombia enfrenta amenazas de grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC que suman aproximadamente 17.610 miembros. La negación del derecho a la legítima defensa preocupa a ciudadanos y legisladores. La posesión legal de armas similar a sistemas como el de Estados Unidos podría permitir a los ciudadanos defenderse y disuadir a los criminales. Esto garantizaría los derechos individuales y contribuiría a la paz y a la estabilidad pública. De acuerdo con el índice global de paz, países donde se permite el porte de armas tienen menos índice de homicidios. Es el caso de Serbia, República Checa, Finlandia, Suiza, Portugal, Noruega. En cambio, países como Venezuela o Colombia donde se prohíbe el porte de la violencia de armas de fuego es superior por cada 100.000 habitantes. Los comerciantes no aguantan más la creciente criminalidad que ha empeorado desde que Petro llegó al poder y prometió pagar por no matar y buscar indultar a la primera línea. La Policía Nacional ha informado que se han registrado más de 108.000 hurtos en lo que va del año en el país, muchos cometidos con arma de fuego ilegal. Las cifras indican que se producen más de 900 casos de robo al día en el país hasta el momento las ciudades con mayor número. Reportado obviamente Bogotá, 35.000 casos, Cali, más de 5.000 delitos, Medellín, Antioquia y por eso la necesidad que el ciudadano porte su arma legal. No se debe malinterpretar el porte como un incentivo para la violencia ya que los tenedores serían responsables de su uso. Algunos sectores progresistas promueven el desarme, pero no abordan la posesión ilegal de armas por parte de criminales. Esta posesión de armas en Colombia ha sido esencial para proteger la libertad y la democracia. No puede ser que los criminales anden armados y los ciudadanos trabajadores asustados, sino un Estado que les garantice el derecho a la legítima defensa. Además, hay unos requisitos que cumplir, por ejemplo, no tener antecedentes penales, ser apto para portar un arma, tener el dinero, un arma lo que menos vale son 5 millones de pesos y finalmente demostrar la necesidad de usar el arma para proteger sus vidas.